Pero van, 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 van Duele tanto que te fuiste sin poderme despedir Pero es tanto que vivimos que es más grande que el dolor Eso me digo al dormir, eso me digo al despertar Eso me digo siempre que te llamo y ya no estás Duele que no jugaremos más el punta, yo el peñón Pero es tanto que reímos que es más grande que el dolor Eso me digo al respirar, eso me digo al caminar Eso me digo siempre que te busco y ya no estás Fuiste en mi vida, todo amor Cierro los ojos y te veo tan claro y tocas y te puedo tocar Quiero vivir en la película Que corres por la playa En la del cumpleaños has corbata En la que nos dormimos juntos En la que siempre, 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 siempre estás Duele que tus cosas quedan preguntándome por ti Pero yo les cuento que hay un sitio donde no hay dolor En el que me voy a dormir En el que vuelvo a despertar En el que corro, soplo, verás y descanso junto a ti Fuiste en mi vida, todo amor Cierro los ojos y te veo tan claro y tocas y te puedo tocar Quiero vivir en la película Que corres por la playa En la del cumpleaños has corbata En la que siempre, 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 siempre estás En la que siempre, 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 siempre estás En la que siempre, 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 siempre estás En la que siempre, 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 siempre estás ¡Suscríbete al canal!